En este video te voy a enseñar a como ganar 145 dolares en tan solo 10 minutos Check it out Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora estas listo o lista para aprender a como ganar 145 dolares en tan solo 10 minutos de trabajo Are you ready? Yes! Let's go! Ok estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia Porque te puedes estar preguntando Franco como es que voy a ganar 145 dolares trabajando solamente 10 minutos Si me das los proximos 8 a 10 minutos voy a mostrarte paso a paso Como es que vas a ganar 145 dolares minimo en tan solo 10 minutos de trabajo Esto es muy muy facil aqui no te voy a decir que tienes que publicar un video tuyo O que tienes que crecer una audiencia Nada por el estilo Esto es demasiado demasiado ese Perfecto Vamos a ir con la primera pagina para esta estrategia Pero antes dejame hacerte saber acerca de este nuevo entrenamiento de marketing digital gratuito Que tengo para ti donde te revelo absolutamente todos mis secretos Todas mis estrategias de marketing gratis Asi que si es algo que te interesa para que puedas generar dinero todos los dias de tu vida Link en la descripcion Perfecto la primera pagina para esta estrategia se llama playerup.com Voy a dejar el nombre aqui playerup.com Y puedes estar preguntando te Franco que es esto Veo diferentes diferentes letras no entiendo absolutamente nada No te preocupes Playerup rápidamente es una plataforma donde las personas vienen a comprar y a vender cuentas de gaming Como puedes ver aqui hay diferentes cuentas por ejemplo Call of Duty Cuentas de Apex Legends Accounts Dota 2 y diferentes juegos inclusive FIFA y demas Pero no vas a tener que tu comprar ni vender ninguna cuenta de gaming Ni mucho menos vender ni comprar nada aqui dentro de Playerup Y despues no Tranquilo tranquila Dame unos minutos A propósito ya te suscribiste al canal Osea hago estos videos todos los dias brindandote valor Lo unico que te toma es un segundo Darle click a ese boton rojo y activar las notificaciones Para que recibas un video de tu servidor todos los dias Que te enseña como ganar dinero Asi que suscríbete al canal cuando puedas Espero Ahora Hazlo Listo Entonces que es lo que vas a hacer Como te digo No vas a vender ninguna cuenta de gaming Ni nada que tenga que ver en ese nicho Lo unico que vas a hacer es Voy a agrandar aqui Antes tienes que crearte Obviamente una cuenta gratis Para que puedas ver toda esta informacion Le das click aqui a este boton de sign up Pones tu nombre Tu email Y listo Nada del otro mundo Y vas a irte aqui a esta opcion Que dice Instagram accounts Buy, sell, trade Le vas a dar click Y puedes ver que hay 25 mil Mas de 25 mil cuentas Aqui voy a mostrarte De instagram Que se estan vendiendo Y esto ha sido actualizado hace 19 minutos Vamos a darle click aqui Para que puedas ver Ahora Quiero que prestes mucha atencion Porque aqui te van a dar 8 opciones Y solamente vamos a trabajar con una La mas importante Que es esta primera que esta aca Que dice Instagram accounts Buy, sell, trade Eso es todo Si no entiendes Es muy sencillo Creo que a este punto Tienes que tener el navegador De google chrome Simplemente le das a Translate O traducir a español Y todo Se traduce a nuestro castellano Como puedes ver aqui Cuentas de instagram Compra, venta, comercio Le das a esta primera opcion Ahora Este siguiente paso Es muy importante Porque si no haces esto No te va a funcionar Y tu puedes decir Por que Franco Porque yo quiero que tu te vayas aqui A la lista de seguidores Y tipees O mejor dicho Ubiques Donde dice 1k a 10k Eso significa que vamos a ubicar cuentas Entre 1000 seguidores A 10k seguidores Que esten en venta Dentro de esta pagina Y vas a darle a buscar Esto es muy importante Asi que si no haces esto No te va a funcionar Por que? Porque la mayoria de personas Que estan listas Para comprar una cuenta Estan entre los 1000 Y 10k seguidores Sobre todo Porque quieren llegar A esos deseados 10k seguidores Para que tengan La opcion de hacer Las swipe up stories Osea las historias De desliza De la misma forma Como tu te vas aqui A imperios digitales Y puedes ver que Nuestras historias Siempre yo te digo Desliza Es una forma Dorada De como monetizar Tu cuenta Entonces muchas personas No quieren tomarse El tiempo De estar creciendo Una cuenta De estar publicando Material Entonces lo que hacen Es buscan cuentas Que ya tengan Casi ese numero De seguidores Para poder tener Esa opcion En sus historias Entonces una vez Que ubicas eso Le das a buscar Para que solamente Te muestre Las cuentas Con cerca Entre 6, 7, 8 Hasta 10 mil Seguidores Y puedes ver aqui Que hay diferentes cuentas Por ejemplo Desde 146 dolares 20 dolares 20 dolares 40 dolares 30 dolares Podemos continuar Vamos a ubicar Una cuenta Que tenga Alrededor de Digamos Casi 10 mil Seguidores Por ejemplo Podemos continuar Podemos continuar Vamos a ver Una cuenta Que tenga Mas o menos 10 mil Seguidores Podemos seguir Hay diferentes cuentas Como puedes ver aqui Esta cuenta De 15 dolares De 5 mil Seguidores Podemos continuar Vamos a irnos A la segunda Página Para ver Que es lo que Esta página Nos esta dando Los resultados Podemos ver Mas aca Perfecto Esta cuenta 12 mil Seguidores En instagram Una cuenta Que la estan vendiendo Por 30 dolares Super super barato Y tu puedes decir Franco Hay muchas cuentas Por ejemplo Que yo encuentro En instagram Que son en nichos Es importante Que este en un nicho Casi siempre Los nichos Mas calientes Son los viajes Y el nicho Del fitness Porque Porque son las cuentas Mas faciles De monetizar Y sobre todo Mas faciles De poder vender Una vez que tu creces La audiencia Y como tu puedes ver Por ejemplo Esta cuenta De gym Mem O memes De gimnasio Es una cuenta Que tiene 115 mil Seguidores Y puedes ver Que estas Fotos Imágenes Que publican No son de la cuenta Si no es contenido viral Que ya ha ido viral En otras páginas Y lo único que ellos hacen Es recopilar Todo ese material Y publicarlo Con los hashtags Correctos Dentro de su cuenta Para poder jalar Todo ese tráfico Del mismo modo También aquí Una cuenta de viajes Como tu puedes ver Aquí por ejemplo La sagrada familia Tu puedes ver Que esta foto No es de la página Esta foto Ellos le dan crédito A una persona aquí Como puedes ver Podemos ver Otras imágenes más La torre Eiffel También le dan crédito A una persona Quien tomó esta imagen Pero es así Como ellos ganan Todo este tráfico Pero no te preocupes Como te repito Tu no tienes que hacer Nada de esto Pero te estoy mostrando Ejemplos Para que veas Que esto demanda trabajo Cuando tu quieres crecer Una cuenta de cero Supongamos a 50 mil 100 mil O como en nuestro caso Imperios digitales A 116 mil seguidores reales Esto toma tiempo Estar publicando Trabajando Contenido 1, 1, 1, 1 Todos los días Pero Aquí lo que tu vas a hacer Es irte a una segunda página Y antes de darte El nombre de la página Voy a explicarte Que es lo que tu vas a hacer aquí Porque no quiero Que te vayas a la página Y después no sepas Lo que tienes que hacer Y estoy diciendo Franco No se que tengo que hacer Es muy sencillo Solamente quiero Que te crees una cuenta Dentro de esta página Que en un segundo Te voy a dar el nombre Entonces Puedes ver aquí Que hay cuentas Que publican Cada hora Por ejemplo Hace 3 horas Han publicado Esta cuenta Que esta a la venta 5200 seguidores Solamente 1000 dólares Puedes ver aquí Diferentes cuentas Esta cuenta Que la ventan En 650 dólares Esta otra cuenta 1500 2300 350 1700 Y podemos continuar Por ejemplo 1350 dólares Una cuenta Que acaban de publicar Hace 10 horas Con 84 mil Seguidores Ahora Que es lo que tu vas a hacer Por ejemplo Acabo de publicar Esta cuenta Con 10500 seguidores La acaban de publicar Hace 12 horas La están vendiendo En 300 dólares Y esto es lo que se llama Instagram account flipping O páginas O el flipping De las páginas De Instagram Tu puedes decir Franco Que significa eso Eso significa Que tu Hay páginas Donde tu puedes Comprar cuentas Más barato Y páginas Donde tu puedes Venderlas Más caro Entonces Muchas personas Cometen el error De venir a estas páginas Venir a Instagram Y comenzar a venderte Esas cuentas Por el DM Pero eso no funciona Eso ya es un Podría decirse Una estrategia Que está Cada vez más saturada Porque las personas dicen No estoy cansado O cansada De que siempre me estén vendiendo Cuentas y cuentas Y cuentas por el DM ¿Qué es lo que las personas Hacen? Es muy sencillo Vienen a cuentas O a páginas Como esta que está acá Que te acabo de mostrar Donde ellos Ubican una cuenta Con tanto número De seguidores Y lo único que hacen Es comprarla Porque si ellos quieren Una cuenta Para crecer a partir De los 10.000 seguidores O 20.000 O 50.000 Vienen aquí La compran Y listo Pero lo que no conocen Es de que tú puedes Irte a páginas Como Player App Comprar una cuenta Supongamos Por 5 dólares O 10 dólares Y venir aquí Y venderla Por 200 300 O inclusive Como tú puedes ver 1.000 dólares 2.300 dólares 1.500 dólares 2.000 dólares Y demás Y vamos a hacer algo Porque el nombre De esta página Se llama Fainswap.com Voy a dejar el nombre aquí Fainswap.com Tienes que crearte Una cuenta gratis Porque de lo contrario No vas a poder ver Esta información Es muy importante Que te crees una cuenta Porque de lo contrario Te dice Mira las cuentas Que están a la venta Pero no puedes ver Ninguna información Entonces te creas Una cuenta gratis E inmediatamente Puedes ver Todas estas cuentas Que las están poniendo A la venta Cada hora Por ejemplo Puedes ver aquí Hace 3 horas Hace 4 horas Hace 5 horas Hace 6 horas Entonces podrías Tranquilamente Invertir 5 dólares 10 dólares Ahora si me das 2 minutos Voy a revelarte Dos formas En las cuales Tú puedes aplicar Para no tener Que invertir Absolutamente nada La primera es Y creo que esto Te va a tomar Al menos unas 3 semanas A 4 semanas Es como esta página Que está acá Viajes Y esta página Que está acá Gimnasio Crear páginas En el nicho Del gimnasio Del fitness O de lo contrario En los viajes Y estar publicando Contenido que no es tuyo Pero que ya haya ido Viral en otras páginas Como esta por ejemplo Para que tú puedas Jalar todo ese tráfico Y crecerlo rápidamente Una cuenta A 10 mil seguidores Puedes crecerla En 3 semanas A 4 semanas Si eres consistente Claro En este caso Tú no quieres invertir Esos 5 O 10 O 15 dólares Que te puede costar una cuenta Si no tienes un dólar Para gastar Esa es tu mejor opción Y en tranquilamente 3 semanas O 4 semanas Puedes tener una cuenta Con 10 mil 8 mil O 10 mil seguidores Venir acá Intentar venderla Por obviamente 300 400 500 dólares Eso depende Ahora La segunda forma Es que simplemente Le des clic Al video Que aparece aquí Arriba de mi cabeza Donde te enseño Cómo ganar dinero Gratis Por internet Así tú puedes invertir Ese dinero Venir acá A esta página PlayerUp.com Comprar estas cuentas Baratas En 5, 10, 15, 20 dólares Y venderlas aquí A un 1000% más Si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber En los comentarios Si tú ya habías Escuchado acerca De Instagram Page Flipping Este estilo negocio En el cual tú Ubicas cuentas baratas Y las vendes Obviamente A un precio más caro En otras páginas Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta un próximo video Chao